Un grupo de defensores de los animales de graneros denuncia que hay un grave caso de maltrato al interior del canil municipal. Dicen que el lugar está en condiciones insalubres y que los perros pasan hambre. No hay perros en estos caniles, solamente hay heces. Todo cada vez más sucio, las fecas no eran sacadas y no fumigaban. En precarias condiciones nutricionales y parasitarias, garrapatas, pulgas. Que todo Chile se entere que en graneros hay un maltrato animal. Las acusaciones apuntan al canil municipal de la ciudad. Un grupo de animalistas denuncia las paupérrimas condiciones en que se encontraban los perros, además de la masiva desaparición de los animales. De los más de 80 canes que vivían en el lugar, dicen que ahora solo queda el recuerdo. Algunos han muerto, ellos mismos se han matado para poder comer. Veía como los perros las tiraban entre los maneras, los mataron. Entonces ellos los tapaban, mataban 4 o 5, los tapaban y después le echaban tierra encima. Como pueden ver, miren la cantidad de pulgas que hay en este lugar. Es horroroso. Insalubridad que esta veterinaria pudo constatar en terreno. Visitó el canil de graneros y se llevó más de una sorpresa al ver el estado de los perros. Sarna, tiña, pulgas, garrapata y muchas lesiones de piel. Eritema, lesiones abiertas. Rosa trabajó más de 3 años cuidando el canil. Al comienzo las condiciones higiénicas eran las adecuadas. Sin embargo, fue solo cosa de tiempo, dice, para que todo empeorara. Como 7, 8 en uno, en un canil, y se peleaban entre ellos por el alimento. Y ahí es donde a veces sucedían las peleas, todas las cuestiones. El otro día yo llegaba y veía a un perro que se lo habían comido. Dice que los animales pasaban hambre y más aún, el canil nunca cumplió con su verdadero fin. Recibir perros y tratar de dar en adopción perro, pero eso nunca se hizo. ¿No se daban en adopción? No se daban en adopción. El perro era como que lo iban a dejar ahí, se quedaba ahí el perro hasta que muriera nomás. A través de las redes sociales, la agrupación Tupata en mi mano difundió estas crueles imágenes de maltrato. Incluso algunas no las podemos mostrar en televisión. La respuesta por parte del canil de graneros no se hizo esperar. El circuito para animales está operando con todas las normas legales. El único propósito de quienes allí operan es generar conciencia en la población sobre la tenencia responsable de mascotas. Intentamos comunicarnos con Sergio Soto Pedraza, el veterinario a cargo del canil municipal. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Sí, con Sergio. Hola Sergio, tú hablas con María Paz de Chilevisión. ¿Cómo estás? ¿Aló? Hasta el momento, este grupo de animalistas ya ha interpuesto dos denuncias ante la justicia. Ninguna ha prosperado. Por ello, buscan visibilizar lo que califican de grave caso de maltrato animal al interior del propio canil municipal de graneros.